El viaje de la gente se acuerda, el viaje de la gente se acuerda. El viaje de la gente se acuerda, el viaje de la gente se acuerda. El viaje de la gente se acuerda, el viaje de la gente se acuerda, el viaje de la gente se acuerda. El viaje de la gente se acuerda, el viaje de la gente se acuerda, el viaje de la gente se acuerda. El viaje de la gente se acuerda, el viaje de la gente se acuerda, el viaje de la gente se acuerda. El viaje de la gente se acuerda, el viaje de la gente se acuerda.